¡Hola chicos, hola chicas! Bienvenidos a los jugadores. Estáis con Falcrum y Tycoon a punto de empezar a jugar otra vez, otra vez más al Mario Galaxy. Tenemos una novedad. Tenemos una novedad. ¿Sabes qué novedad es esa? Mira. Han venido los Reyes Magos. ¿Sabes qué me han traído? Pilas. Podemos jugar a cooperativo. Dos personas pueden jugar con dos mandos. Creo que lo he movido tan rápido. Vale, tú lo único que tienes que hacer es utilizar esas cositas para coger estrellitas y pulsa B para lanzarlas. Apunta al enemigo y detén su marcha con A. ¡Oh, le puedes paralizar! ¡Tengo el poder! ¡Mira, mira, mira! Apunta a Mario con la estrella cuando está en el suelo y has de saltar con A. ¡Ojo, eh! No, 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 no. Acabas de ver el poder que tienes aquí. Sí. Ten cuidado, ten cuidado. Vamos a tener problemas. ¡Hola! ¡Oh! Todo esto va a ser muy caótico, tío. Mira, mira, mira lo que voy a dibujar. ¿Por qué no está jugando esto? Yo qué sé. Pero dale, le he dado aquí a modo cooperativo. Le tengo que dar a jugar y ya está. Yo creo que ya, yo creo que ya funciona, ¿no? Sí. ¿No? No sé. Hostia, ¿sabes? El otro día vi... ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡No me la juegues! Pero vamos a hacer el super santo cooperativo. Una, dos, tres. ¡Dios! ¡Una, dos, tres! A ver si puedo hacerte saltar en el aire. ¡Que no me empiezas a unear! Ah, mira, yo también puedo lanzar cosas. No, claro, si somos la metralleta doble. Bueno, yo me desentiendo de esta mierda, ¿vale? ¡Ay, no, tío! Teníamos 800 para construir un planeta y ahora ya no. Eres un capullo, tío. Eres un capullo, tío. Eres un capullo, tío. Eres un capullo, tío. ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto, dice? Voy a ver cómo va la rata esta taza. ¡Uy! 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 Ok. Puñetazo, tío. Escúchame. Dime. ¿Tú viste lo de las camisetas que te conté un día de Ryan Gorlin y...? ¡Tanta madre de Dios! No sé de qué estás hablando. A ver, hay un actor muy famoso que a mí me gusta mucho. No me gusta él, me gusta como actú. Te voy a dar un puñetazo como si me hagas con la gilipollet. Ya, jaja. Vale, vale, vale. Ya me callo, ya me callo. O sea que no tengo que pulsar el botón de hacerte saltar para nada, ¿no? ¡Uy! ¡Vente para allá, Mario! Que... Y eso, que... Y luego está Makulikulki, ¿sabes quién es Makulikulki? Dale, dale ahí arriba, por favor. Sí, ese señor es súper drogado. Ah, no puedes. Tengo que ser yo, ¿eh? Toma, claro. Normal. Bueno, eso. Ese señor drogado, dice. ¿Aquí o aquí? ¿Dónde...? ¡Ay, no, no, que la se ha muerda! Vámonos, vámonos. Vámonos a la galaxia nueva. Sí, sí. ¡Ese se llama caja de juguetes! ¿Por qué han venido los reyes? Hoy han venido los reyes. Claro, tío. Bueno, vinieron ayer, pero vamos. Vamos a la caja de juguetes. Vamos a ver qué nos han traído. ¿Quién es que me han traído los reyes magos? Perdona. ¿Pilas? Pilas y calcetines. Lo he subido a Instagram. ¿Ah, sí? Un par de calcetines. Un euro. A mí me han traído una colonia y un libro. Sí, sí, sí. ¿Cómo se nota? El diablo maquinero. Hostia, el diablo maquinero. Paco Pil se ha reencarnado, chaval. ¿Qué dices? Chimo Bayo. Eso te va a ir. Ahí está Chimo Bayo. Chimo Bayo. Está en la casa. Zazca, zazca. La cara. Es bueno lo dijimos en un vídeo, ya. Sí, sí. Que la gente pusiese estas... Uy, un tren. Uy, uy. A ver, con calma. Con calma que veo que me la vas a jugar todo el rato. A ver. Guay, ¿no puedo disparar? Tengo que esperar. Bueno, ¿qué ibas a decir? Pues eso, que hay... Mira, este. Este explorador, macho... Vamos, Calleja. Calleja. ¿No sabes quién es Jesús Calleja? El de cuatro. Ah, sí, 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 sí. El que hace de todo. Desde escalar el Teide hasta irse al Serengeti. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, pues Ryan Gosling un día salió con una camiseta de... de Macaulay Culkin. O sea, la camiseta era blanca y una foto en blanco y negro de Macaulay Culkin de mayor. Macaulay Culkin, para el que no lo sepa, es el de El Niño de Solon Castro. Que ya no es niño. Ya, no, desde luego. ¿Sabes que tiene un grupo? ¿En serio? Tiene un grupo de personas. Un grupo de músicos. Qué susto. Sí, sí, esto es confuso. Bueno. Yo te ayudo. Yo te ayudo de salta. Ostias. ¿Te importa? Mira, yo te cojo todo esto. ¿Cómo era para aplastar a los bichos? ¿Con la A también? Con la A. Con la A los paralizas. Toma, hijo de puta. Toma. Le puedo spamear a The Infinitum. Esto es increíble. Es esta A overpowered. ¿Te hago saltos hasta allí o no sé por dónde ir, tío? Vamos. Esa mierda. Esa mierda rosa me... ¡Tú! No, hijo de puta. No te atrevas a tocar a mi amigo. Mira, mira cómo le paralizo. ¡Mira, mira, mira! Es que no se atreve, ¿eh? Bueno, entonces Ryan Gosling salió con una camiseta de Makuri Con una foto de Makuri Kulkin de mayor Un poco, unas pintas así tiradillo, ¿vale? Sí, sí, el típico bigote raro Sí Y luego, ¿qué importa? ¡Mira cómo lo pago todo! Sinceramente, no sé cómo he podido jugar sin mí a este juego Pues bien He podido jugar bien Oh, oh, no, Mario Esta vez no he sido yo Esta vez no he sido yo Dice, no, no, Mario, intenta salvar Ay, bueno, venga, vamos Tío, no puedo jugar Vamos a ver, estoy apretando al bicho Pero es que no puedo saltar bien Porque cuando voy a saltar, no paras de pararme Ok, ok, ok No paras de pararme Bueno, escúchame Mantente mi cursor lejos de ti Te escucho, te escucho Y Makuni Culkin Se puso una camiseta suya Se puso una camiseta que salía la foto de Ryan Gosling En la que él En la foto de la que salía la camiseta, ¿sabes? Sí, sí Oh, wow ¿Te has enterado? En plan bucle infinito Sí, sí Y luego Ryan Gosling Se puso otra camiseta Con la foto de 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 Makuni Culkin Llevaba la camiseta Que llevaba la camiseta de Ryan Gosling Y luego Makuni Culkin volvió a decir lo mismo Hostia, tío, tenemos que hacer eso Mira, casi No, no, no Te estoy salvando Pero que no Sube, sube, sube Tranquilo Tranquilo Tío, que te va Mira, observa estas flechas Sí, pero Esto te manda hacia abajo Sí, pero lo Esto Se queda pegadito Sí, bueno Aquí en lo rosa Pero tenías que llegar Coño Relájate un poco, por favor Es que me cago en lo Es que empiezo a hacerlo así En plan Mira, mira Atención Atento Wingardium Leviosa Mira, mira Wingardium Leviosa Hoy he visto una foto en internet Que salía Mangona Cojo Muelle Lo tiro por el retrete Y hace 999 Muelle Lo que he tirado Por el retrete Oh, Dios mío Ay, mira, mira, mira Mira, mira, mira Pah Joder Esta es la excusa de objeto Más gratuita que he visto nunca, tío O sea, de potenciador, ¿sabes? En cualquier cosa la llevamos objeto ya Es un poco como... Me voy a callar Porque iba a ser un spoiler Pero mucha gente del público Que ha visto One Piece Sabe de qué estamos hablando Cállate Cállate que te voy a pegar Te enseño Por favor, puedes apuntar En serio, yo Que no, que no, que no lo rompe ¿No? Mira Pero si no has caído en ellos Desgraciado Bueno, escúchame ¿No te ha parecido guay la historia o qué pasa? Sí, sí, me ha parecido de puta madre De hecho, creo que deberíamos hacer eso Bueno, pues el otro día descubrí en internet Bueno, aparte de la foto que te he dicho de McGonagall Que sale señalando sin querer Durante un rodaje al pene de... De Snape Y pone Wingardio Libiosa ¿Qué? En la foto pone Wingardio Libiosa, ¿verdad? Bueno, pues encontré Desde el otro día otra foto que salía... Salía Ian McKellen ¿Sabes quién es Ian McKellen? Pues no, pero me lo vas a decir toda la verdad O sea, eres un experto en famosos Eres la cuore del grupo Es el actor que hace de Gandalf, ¿vale? Oh, vale, sí Entonces... Y también hace de Magneto Magneto, Magneto Entonces llevaba una camiseta que ponía Yo soy Magneto y Gandalf ¡Súperalo! Una camiseta muy free Sí, esa camiseta de hecho la he visto Me parece que era de color rojo Que se hizo, claro Pues ¿sabes quién se hizo una camiseta también? ¿Quién? Se hizo una camiseta Harrison Ford y dice Soy Han Solo, Indiana Jones y Blade Runner ¡Súperalo! Ese buen rollito entre famosos Mola un puñado, tío Y luego hay otra foto Que es un fake Que ponía... Salía Chuck Norris y ponía Soy Chuck Norris Game Over ¡Súperalo! Oh, ¿qué está pasando de este nivel, tío? Es muy extraño Es como la pantalla Rats del Counter Strike Oh, qué pantallón, eh Típica campera Qué buen rollo entre famosos, ¿no? ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Hostia, ¿esto es un boss o qué? Intente aplastar ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Hacernos una camiseta Con algo, en plan... Algo guay, ¿sabes? Sí, con los jugadores No, no, tío Las camisetas esas son horribles No, con algo muy guay ¿Cómo que las camisetas son horribles? No, con algo tan guay como, por ejemplo... Estamos en un megazor, ¿es verdad? Sí, tío Mira, hasta los Power Rangers Esto es el Shadow of Colossus Estamos en las piernas La verdad es que sí Es todo súper... No creo que pueda llegar hasta aquí Fíjate que tengo que ir desatornillándolo, eh Sí Hostia, es verdad, tío Eres un virus Atención Como dijo... Como dijo el señor este, ¿cómo se llama? ¿Smith? Smith En Matrix, el ser humano es un virus ¡Uf! ¡Qué hijo de puta! Cuidado porque el planeta intenta defenderse ¿No pueden matar a esa mierda? Aquí vamos a tener un problema de gravedad, ¿ves? Sí Un problema... Una paja mental, de estas que llamo yo Eso es... Destruye al... Al Koopa Troopa ese Por lo que veo yo no puedo coger monedas, ¿no? No En realidad tu... Tu... Tu trabajo aquí está bastante limitado Ya ves A protegerme un poco y ya está Pues tío, yo quiero una camiseta infinita De esas ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué paranoia, tío! Yo en este juego me volvería demasiado loco Como para ser feliz Y a mí me voy a comer cojo todo ¿Qué? ¿Cómo te quedas? No tienes que preocuparte por nada Toma Automática mierda Te destruyo, ¿eh? ¡Oh, oh! ¿Has visto eso? ¡Paca! Me voy a desentornillar el hombro Oye, ayer estaba en la ducha yo ¡Mata eso! Y vi que en mi casa usamos HS ¿Sabes cuál es? Sí Vale ¿Por qué es en inglés Head and Shoulder? ¿Qué tiene que ver con los hombros? No tengo ni la menor idea, tío A lo mejor hay gente que tiene mucho vello allí Los hombros, tío Te lo juro que lo estuve pensando un rato Y yo dándole vueltas mientras me duchaba Y digo, es que no lo encuentro sentido a esto ¡Mierda! Es que claro, tío ¡Hostias, hostias, hostias! ¿Pieres hacer el favor de destruir lo que yo te... Lo que yo te stuneo? ¡Qué susto! Creía que había muerto, tío Ahora vuelve a subir, ya te ayudo Mira Esto es complicado, ¿eh? Has ido a empezar a jugar tú Y voy a estrella por vídeo, ¿eh? Oye, perdona Pero es que la pantalla es muy larga A mí no me jodas A ver, voy a intentar darle a la bola de fuego O sea, que viene por ahí He fallado como un miserable Tío, 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 tío Tío, te vas, te vas, te vas Muchísimo Bien, perfecto Cuidado Yo te lo paro, yo te lo paro Oh, oh Además con recochineo Venga, venga Rompe todo, rompe todo Me meo en tu cara Rompo todo, todo jodo Uy ¿Todo jodo? O, pfff ¿Odo? Todo jodo Uy, 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 uy Estoy intentando salvarte de alguna forma Y no sé muy bien cómo Tío, ¿qué pasa? Que eres super visto Ahí lo tengo Joder, macho No es, no es fácil el control del poli nuestro ¿Todo se ha probado el psicotécnico de conducir? ¿En serio? Ahí lo tengo Ya está Pfff Jajaja Vamos, bueno, el vídeo va a decir de intentar salir aquí, ¿vale? Jajaja Poing Pero bueno Poing ¿Qué hijo de puta de esa mierda? Pero... Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Jajaja Que no es fácil Ya está Ay, por fin Estamos roto Ahora toma por culo el Megazor Bueno, me dan la estrella ya, ¿no? Pa, 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 pa... Bueno, intenta hacer la música del Shadow of Colossus El... Pa, ra, 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 ra... Mira, que todavía no es sencillo, ¿eh? ¿Y esto es que dices? Hay un montón de... De... Gente Toma, hijo puta Es que te destruyó... Es que te destruyó... Tu es meteoritos por ahí ¿Estás ahí? Ya, estoy yo ¿Cómo te conocen, tío? Porque yo soy... Eres algo así como su dios Eres el dios de los robots Eres el dios de los roboces Soy el que crea las tres leyes del dios robot Sí, Mariasimov ¿Cuáles eran? No pueden atacar a los humanos Se defenderán siempre y cuando no hagan daño a los humanos Sí No pueden atacar a otros robots, creo ¿En serio? A no ser que vayan a salvar a un humano o algo así No lo sé ¿Sabes qué? Vamos a buscarlo No podemos dejar a la gente sin saber cuáles son las tres leyes de la robótica Dale de comer al gordo No, lo que voy a hacer es acabar el capítulo con Estela, tío Oh, sí, es verdad Sí, te parece Me cuentacuentos Sí, te parece bien A ver Las tres leyes de la robótica Asimov Me encanta cuando hablas Hay un artículo en Wikipedia Pero sobre las tres leyes, no sobre Asimov Venga, rápido Voy a entrar a leer al hombre de este Sobre si tú ves entrando Si a la pervertida esa ya tenemos tiempo Un robot no hará daño a un ser humano O por inacción permitir que un ser humano sufra daño Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos Excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley O sea, tú no puedes decir a un robot mata Porque el robot te dice Súbete aquí y pedalea, ¿sabes? Está en conflicto con la primera ley Sí, un robot debe proteger su propia existencia Esa es la que pienso yo En la medida de que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley ¿Eso quiere decir? ¿Eso quiere decir? Que si tú le dices a un robot Explota Tú, tú, espera Suicídate o me suicido El robot se tiene que suicidar El sueño Ay, qué sueño de repente, tío Ahí está La mujer peligrosa Aquella noche la chica tuvo un sueño Era sobre su madre Este no lo hemos leído de ley, ¿verdad? No Mamá, ¿dónde vas? Sí, 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 sí Sí que lo hemos leído No me veo en ninguna parte Siempre estaré... No, no, no Sí, sí, sí que lo hemos leído ¿Me suena? Esto es un preview, Rui Por el día seré el sol Y por la noche seré la luna Siempre estaré jugando por ti Este más que a mí me suena Y los días que son... ¡Esto ya lo hemos leído, colega! Es verdad Hombre, que ya lo hemos leído Pero... Pero, ¿por qué vuelve a salir esto? Yo qué mierda sé ¿Será que no hay ninguna nueva? Es verdad Sí, sí, mirad la cara La cara llena de polvo Está clarísimo Esto ya lo hemos leído, tío Que dice yo seré tu mamá al final Qué triste Bueno Pues habrá acabado ya la historia Sí, yo creo que ya... ¡Oh! ¡Oh! ¿Nos ha hecho leer uno para leer otro? No lo sé Esta será la cocina Aquí pondremos la biblioteca ¿Qué tal allí el cuarto de fuego? Todo esto lo ha construido La pava esta Con una pala ¿Y el cagadero? Cagadero es el baño Cagatijo Quiero un buen lugar para vivir los dos juntos Míralo, tío Aquí hay un matrimonio clarísimo Matrimonio muy incestuoso También había herramientas y muebles No lo he terminado de leer, amigo Pues que te estaba pensando en otra cosa Cuando terminó el destello suspiró Un poco grande para los dos Había biblioteca, dormitorio, cocina, baño Y hasta un cuarto de juegos Tenía todo lo necesario Pero estaba vacía Y daba una sensación alicaída Aquí no hay ni papá, ni hermanos Ni mam No hay ni mam Ni mam Oh, tío Qué hijo de puta Es como... Esta casa es muy grande Si es que... Y queda sí que se va a aprovechar el espacio, chaval Esa puta estrella Acaba de humillar totalmente a la cría ¿Sabes? Es como yo seré tu mamá Le construye una casa Le construye un hogar Le da una familia ¿Y cómo te lo pagan? ¿Metiéndote en el asilo? Sí, chaval